El alcalde de Nuevo Cuscatlán y candidato para ocupar la silla edilicia de la capital, Nayib Bukele, dijo que para finales de este mes lanzará una consulta sobre seguridad en San Salvador, que tendría un costo de 30 millones de dólares. Aparte de nuestra propuesta, socializarla con la gente, ver qué opinan, ver qué se le puede agregar, la gente tiene un insight mayor de su comunidad, de su pasaje, de su colonia, que nosotros, entonces vamos a llegar a hacer la consulta para unificar esos esfuerzos. Al preguntarle a Nayib Bukele sobre diversas críticas hechas por el alcalde Norman Quijano contra su persona, él dijo que prefiere no confrontarlo. Bueno, yo no tengo nada que decir en contra del alcalde Quijano. La realidad es que ya los salvadoreños, yo creo que esa parte, esa época de la campaña sucia, de la campaña negra, de la campaña de la rumorología, la campaña de hacer ver mal al otro, de repente yo voy a ser narcotraficante, guerrillero, drogadicto, de todo. Yo creo que lo importante, los salvadoreños están cansados de eso, los salvadoreños me conocen, lo conocen a él, conocen a los otros candidatos, así que yo creo que lo importante es hacer una campaña propositiva, de soluciones. En calidad de alcalde de Nuevo Cuscatlán, Nayib Bukele, anunció este martes siete proyectos de beneficio a la población. Un nuevo boulevard que unirá a ese municipio con Santa Elena, agua potable gratuita, nueva plaza central, biblioteca, centro comunitario, un nuevo parque y remodelación de escuelas. Donde no haya diferencia entre alguien que pueda pagar una escuela privada y alguien que no la pueda pagar, va a tener el acceso a la misma calidad de escuela, porque vamos a remodelar y vamos a apoyar a todas las escuelas de Nuevo Cuscatlán. Las obras estarán listas en un máximo de cinco meses y tendrá un costo de 3.5 millones de dólares. Financiamiento proveniente de fondos municipales, préstamos y ayuda de la empresa privada. Con imágenes de Juan Castellanos, Francisco Godoy, Noticiero Hechos. Gracias. 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 Gracias.